El país recibió remesas en el primer semestre del año por valor de 1.539.4 millones de dólares, 100.7 millones de dólares más que el mismo periodo del año pasado, lo que representa el 6% del PIB, según informó el Departamento de Remesas del VHD. La ONSA está operando con un déficit de 340 autobuses diarios, en tanto que los 160 que salen a prestar servicio se dañan constantemente por tener más de 14 años de uso. Y aunque el presupuesto de la entidad fue congelado en 950 millones de pesos, su administrador Ignacio Dittren abriga la esperanza de poder incorporar una nueva flotilla entre enero y febrero del año entrante. La ministra de Educación, Josefina Pimentel, se mostró complacida con la partida presupuestaria de 3.1%, consignada en el presupuesto del próximo año. Resaltó que con los 4.300 millones que ingresarán del presupuesto complementario, más los 17.500 millones de pesos del próximo presupuesto, es muestra de que se está avanzando. El director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana llamó a la población a no permitir que la ola de violencia afecte el clima de inversión del país. Eddie Martínez habló al participar de un taller sobre inversión extranjera auspiciado por la Asociación de Agencias de Promoción de Inversión del Caribe y otras entidades. Ángela Sánchez, Informativos, Teleantillas.